Música Melodiza para Mayagüez, de Mayagüez a Nueva York Con este ritmo de Puerto Rico, que trasciende el corazón Ay, como que este cachón de amagamundo, como que este cachón de ala Como que este cachón de amagamundo, ven y goza mi bomba yo Melodiza para Mayagüez, de Mayagüez a Nueva York Con este ritmo de Puerto Rico, que trasciende el corazón Que trasciende el corazón, pa' que baile mi bomba yo Ya tú vas a ver, que goza mi bomba, ya tú verás Melodiza para Mayagüez, de Mayagüez a Nueva York Con este ritmo de Puerto Rico, que trasciende el corazón Ay, bomba, garam, bomba, garam, bomba Bombita para gozar, yo voy pa'l mambo con esto Y te digo que ya me voy Música BOMB manipulating Pom 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 Pompa evolución Sabe bien que yo te llevo porque tu eres mi emoción Baila las bombas, bailas las bombas en un solo pie Bomba Evolución, marcado conmigo ahora Bomba Evolución, eso sí, a los bomberos les pido Bomba Evolución, que Santu se te está llamando Pa' tocando una bomba, que rico Bomba Evolución, bomba cara, bomba cara, bomba cara Bomba Evolución, pa' que lo voces conmigo ahora sí Bomba Evolución, que va a Navarra Bomba Evolución, que va a Navarra Bomba Evolución, bomba Evolución, bomba evolución Bomba Evolución, bomba Ca misconception Bomba Evolución, bomba Evolución, bomba Evolución, bomba Conmigo pa' gozar Conmigo pa' gozar Opa, opa, opa Conmigo pa' gozar Para tu pachada Conmigo pa' gozar Eloísa pa' Mayagüez De Mayagüez a Nueva York Con este ritmo de Puerto Rico Que transciende el corazón Eloísa pa' Mayagüez De Mayagüez a Nueva York Con este ritmo de Puerto Rico Que transciende el corazón